Sin promoción ni nada, ves como yo marco la diferencia Porque mi música es real Sin promoción ni nada, ves como yo marco la diferencia No la tratas de imitar, porque Me suena como el clac clac, mira como el clac clac Y tú sigas clac clac, loco por hacerlo como yo Sin promoción ni nada, yo sigo marcando la diferencia en esto Mira como el clac clac, mira como el clac clac Y tú sigas clac clac, loco por hacerlo como yo Ahí estamos Es que esta forma de vida nunca se irá Y si un día se aleja regresar a tu fin así para que esto no va a final Cuando tú dejes popular Soñar no fue en vano, hoy nada nos frena Fuimos capaces de escribir sobre cualquier tipo de tema Perdonar a quien nos odia, valorar a quien nos ama Fuimos los más serenos y eso usamos como arma Valimos todo espacio sin nunca pagar un precio Nos pagaron con aplausos, otros nos dieron desprecio Fuimos criticados por algunos tontos necios Hartos de regalar esfuerzo, lo hicimos en negocio Precioso fue al recibir el primer peso Y marcar la diferencia entre un hobby y el progreso Sin tiempo pa'l receso El destino nos mandó a la banca y hoy nos trajo de regreso Por eso sabemos lo que somos, lo que fuimos y seremos No cambiamos el enfoque ni aunque el tiempo regresemos Es que esta forma de vida nunca se irá Y si un día se aleja regresará Es que esta forma de vida nunca se irá Y si un día se aleja regresará Hoy regreso al escritorio, al estudio, al escenario Anduve de vago aprendiendo más del barrio Hubo varios que suplicaron el retorno Dejé de cocinar sin nunca apagar el horno Emigramos otro entorno pa' mejorar la esencia Hicimos familias, dejamos la delincuencia Madurez, vino a casa y conocí la diferencia Entre ser un influyente y ser una influencia Inconciencia, se divorció de mi persona Por eso renuncié a esas ideas impronas Que nunca entendieron que el hip hop no tiene idiomas Ni banderas, ni colores, menos zonas Las estrellas brillamos en la sombra La fama no persigo, al contrario Me persiguen las almombras Es que esta forma de vida nunca se irá Y si un día se aleja regresará Es que esta forma de vida nunca se irá Y si un día se aleja regresará L.A. representando La fama no persiguen las almombras 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 La fama no persiguen las almombras